Vale, tengo que tirar rocas. Dios. La he tirado muy pronto, tío. ¿No es aquí donde lo está marcando? Sí, sí, sí. ¿Podemos cancelar esto o qué? Ah, vale, L2 para detenerlo. Pues ahí está Rost. Que se ha ventilado la máquina. Vale. Cuatro esquirlas de metal y tres cables. ¿Vamos todo? Mira, para esto era madera de risco. Vale, pues muy bien, tío. Vamos a hacer unas flechas... Con las esquirlas de metal, supongo, ¿no? Un segundo. Sí. Abre la rueda de armas. Selecciona la flecha, usando R, mantén... Y mantén y pulsa X para crear rápidamente flechas de caza. Mantén y pulsa. La pulsa y mantén, ¿no? ¿Ves? Mira, aquí puedo coger la roca. Lo sigo. Ahora ya tengo el arco. El arco aquí, con las flechas. Veinte flechas, además. Vamos bastante bien. Supongo que ahora atacaremos al rebaño ese. Que había de galopadores. Aquí, agáchate entre la hierba y no haga ruido. Es hora de matar a tu primera presa, Aloy. Un galopador. Una de las más débiles. Pero hasta la más débil puede matar a un cazador. Si estés cuidado, debes estudiar a tu presa. Su coraza es dura. Pero hay puntos donde es vulnerable. Como el ojo. ¿Se te ocurre alguno? Escanear el galopador. Entiendo que... El depósito del hombre, eso es una debilidad. Vale. Ahí está. Bueno. Vale, vamos a cogerlo todo. Vamos a cogerlo, lumbre. Vamos. Vamos, 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 vamos. A ver qué ha pasado con el... Chicos. Vamos, Rolos. Dale, dale, dale. Pues hemos matado a nuestra primera máquina. No, yo veía las máquinas y decía... A ver. Voy a tener un flechazo a eso. Pero son flechas con la punta metálica de otras máquinas. Entonces... Se ve que sí, ¿no? Se ve que sí que tiene la suficiente dureza como para... Hacer daño a... La máquina. Uff. Tremenda hostia, eh. Esto que son galopadores, también. Tiene pinta, ¿no? No puedo hacer nada. Es cuestión de tiempo que las máquinas encuentren a ese chico y acaben con él. Y sin disparo... Provocaré una estampida y van a aplastarlo. Pero veo las rutas que siguen. Déjate de cuentos. Estaba claro. Estaba claro. Estaba claro. Estaba claro. En primer lugar. Vale. Entramos en el modo foco. Llegar hasta el chico herido sin quedará. Para saber cuándo es alguno muerte, esquina el vigía con el foco y revelarás su ruta. El vigía Pulsa el reúno para marcar su ruta de patrulla Vale, a ver El vigía ese está ahí parado Vale, pero la hierba alta la tengo allí delante Vale, la marcas alrededor del ojo Me muestran así El ruido que estoy haciendo Vale, vamos a marcar ahora este vigía Tiene ese recorrido de ahí Creo que puedo cruzar Sí, sí, vamos con cuidado Cuidado Creo que aquí hay que atravesar el agua también Para eso Creo que voy a esperar a que Se da la vuelta Voy a esperar a que A que se da la vuelta Sí, tranquila Está abriendo la ruta del vigía Voy a coger esto Voy a esperar a que Se cruce Y ahora con toda la calma Yo me meto por aquí Y así hemos llegado a él Hola, ¿qué pasa, crack? Voy a hablar con T Ojo, ¿eh? Porque sigo con la ruta Que estoy viendo Ojo, ojo, me lo ha jugado un poco Nada, nada, nada Pues es posible Porque tenemos el dispositivo este De nombre de momento desconocido Que me permite interactuar con un montón de cosas Esto no es para jugar Espera Que la madre la bendiga A los dos ¡Chico! Ha salvado Solo que... ¡Chico! Sella tus labios Los dos son parias Y ella No tiene madre Vamos A corazón de madre Buena payeja Buena payeja Ese chico no debió hablarnos Va contra la ley Volvamos a casa Vamos Sé cómo ir Sella tus labios Chicos Sella tus labios Sella tus labios Chicos Sella tus labios Largo de aquí Sin madre ¿De qué va el tonto este? ¿Qué se da la vuelta? Ojo, ojo Ojo Los puntos críticos Permiten la toma de decisiones Basadas en las emociones La forma en que Aloy Exprese su personalidad Depende de ti Uy, esto lo sabía Que teníamos toma de decisiones también No, pero este juego es... De momento Joder Me está sorprendiendo mucho Me lo ha quitado Bueno, da igual Entiendo que sí A ver Puedo apuntarle a la cabeza Puedo tirarle la roca que tiene en la mano O puedo soltar la roca A mí me tiene A mí me tiene una piedra Y yo se la tiro Vuelta Venga, máquina ¡Ey! ¡Niño! ¡Para causa ahí! ¡Volver a la cobervaya! Está sangrando Déjame ver Aguanta No te muevas Ya está ¿Por qué? ¡Shh! ¿Por qué soy una valla? Ah, Aloy No es el momento ¿Quién era mi madre? Aloy Ya te lo he dicho No nos corresponde saberlo Eras una recién nacida Cuando las matriarcas Te trajeron a mí ¿Así que las matriarcas Lo saben? No es tan simple ¿Pero lo saben? Aloy Somos parias ¿Cómo puedo hacer que me lo digas? ¿Las matriarcas? A lo mejor hay una forma Pues cuéntamela Será peligroso ¿Cómo? Deberás entrenar durante años ¡Me da igual! ¿Cómo lo hago? ¡Dímelo! La prueba El rito de paso de la tribu Que se da cada año Si la superas Eres un valiente Pero aquel que gana Las matriarcas le otorgan un don ¿Un don? Sí Lo que quiera el ganador Entonces lo haré Cueste lo que cueste Ganaré la prueba Ya veo Entonces empecemos ya El entrenamiento será duro Y te llevará años ¿Empezamos? Sí Ven Pues ya tiene Aloy una motivación en la vida Entrenar para entrar en la tribu Oye, puntería Vamos, Aloy Todavía no ha crecido ¡Ojo! ¡Ojo! Y sigue investigando Ojo, ojo, ojo Va mejorando Bien, bien, bien Ya hay progreso Yo, 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 yo ¿Ya sale? ¿eh? ¿ojo? ¡oh! ¡oh, oh, 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 ¿eh? me ha cambiado la cosa ya, ¿eh? bueno, 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 bueno no sé si yo jugando después voy a tener estabilidad, ¿eh, Aloy? voy avisando ya me gustaría saber cuánto tiempo ha pasado la punta de la lanza encontrar a Rost aquí está esto para practicar, ¿no? vale, puedo desbloquear habilidades a ver uy, vale, vale, vale me voy a agregar aquí un menú interesante, ¿eh? habilidades, inventario, artesanía bueno, por partes tenemos tema habilidades tres habilidades para mejorar ataque silencioso pulsa reúne para eliminar y silencia máquinas pequeñas y humanos o infligir mucho daño a enemigos medianos ¿cómo, humanos? bueno, voy a aprender esta habilidad eso de los humanos a ver a ver, ¿puedo borrar esto que es? R1 para caer en silencio y acabar con máquinas pequeñas y humanos o infligir mucho daño a enemigos medianos todo momento esta rama de aquí esta rama de aquí suele ser una rama que pongo siempre que parece bastante buena claro que sí pero voy a echar un ojo por aquí R1 para lanzar un ataque muy dañino a los enemigos caídos con lanzo tenemos las opciones de quitar el blindaje de los componentes usa exclamación en el menudo de revento para atraer la posición de Aloy al enemigo que esté más cerca y me ha centrado en su visión atraer la apuración de la bolsa de medicinas pues esto me da un poco igual, ¿eh? vamos a poner vamos a poner estas mejoras de aquí que me parecen muy top estas mejoras de aquí de las eliminaciones siempre me parecen muy y esta también los ataques se infligen un 15% más de daño por ahí yo creo que vamos a ir a ir tirando vale, tema armas tengo una lanza poco común vale, tiene su daño de arma y su durabilidad supongo que es el lado bajo vale, tenemos también un arco de caza carja que es raro este es poco común este es raro que entiendo que estará por encima viene incluso el valor en esquirlas de metal será eso, supongo vale útil en combates de corte a media distancia su flecha prende en dos depósitos de lumbre en los contenedores se puede modificar muy bien tenemos flechas parece que lo de abajo son flechas incendiarias atuendo de momento atuendo de paria ese que tenemos copa de paria fabricada con materiales de labrazo no ofrece protección adicional y no puede venderse vale, aquí no tenemos nada recursos mira, tenemos algo de recursos de lo que teníamos antes objetos especiales esto no sé qué es véndelo este obsequio cualquier mercader a cambio de artículos de bonificación especiales de comerciante carja de guardiana nora y de viajero bueno no sé si esto es parte de la edición munición de momento ocho piedras de diez que puedo llevar veinte flechas aquí que tenemos modificar armas a ver no puedes elegir no hay modificaciones para este arma mira, trampas y pociones también por aquí la capacidad de carga de momento no se puede hacer nada pero pero vale, vale se puede se puede ir mejorando mira, aquí las flechas higienes que decía antes necesitas lumbre esquirlas de metal madera de risco vale pero aquí es paquete de viajar rápido permite viajar rapidamente no solo hoguera o asentamiento descubierto en el mundo vale vale, vale, vale me parece interesante aquí tenemos el mapa ah el mapa está descubierto ¿qué es el mapa? ¿es gigantesco? ¿el mapa es gigantesco? vale esto que son campamentos serán como para hacer viajes rápidos y tal pongo hoguera se llaman hoguera mira, los animales descubiertos en cada zona en lugar de chatarreros galopadores se los ponen como si fuesen animales eh se los ponen como si fuesen animales de hecho hay animales hemos visto conejos están las máquinas pero también hay animales animales hay un icono de puerta sur del abrazo máquinas están marcadas en verde son como las que las que conoces no no sé no tengo muy claro por aquí las misiones vale por aquí las misiones y el cuaderno a ver catálogo de máquinas mira de momento conocemos al vigía conocemos al vigía y conocemos al alopador vale de momento son los que los que conocemos vale pues muy bien tío muy bien muy interesante todo esto aquí los datos audios que hemos conseguido programa datos de texto no sé en qué vale 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 es muy interesante de momento sé que lo he dicho varias veces lo veo muy interesante pero es que me está pareciendo muy interesante su lanza puede eliminar el blindaje de las máquinas con R1 pruébala con los muñecos de práctica y como equipo la lanza como equipo la lanza no no tengo que equiparla ah mira también puede derribar las máquinas pequeñas con R2 vale vamos a probar un poquito vale 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 correcto aquí está la hoguera esta que veíamos guardado rápido guardado manual voy a coger esto y voy a hacer un guardado rápido a ver que se enciende la hoguera y tal vale vale si dijo que iríamos de caza esta mañana porque no ha venido donde se ha metido pues no sé dónde se ha metido habrá que buscarla de momento la preocupación de Aloy es entrar en en la tribu supongo que aquí en la historia tendrán que explicarnos cosas muchas cosas ojo va todo bien voy a preguntarle si va todo bien querías estar solo no debemos hablar he estado pensando en tu entrenamiento Aloy has aprendido a cazar y has sobrevivido pero me temo que hay algo que no te he enseñado lo aprenderás ahora por supuesto siempre aprendo lo que quieras enseñarme últimamente ha habido problemas es una oportunidad para aprender esta lección pero será peligrosa debes venir preparada o vas a morir desciende al abrazo y caza hasta que tengas piezas para las flechas ígneas flechas ígneas de qué clase de problemas estamos hablando cuando lo tengas todo reúnete conmigo ahí en las puertas más allá de corazón de madre la puerta norte justo al borde del abrazo sí ahora márchate aparece como si hubiese algún objetivo a ver hay algo más que te preocupe puedo decir esto vuestras dos veis como que tienen ahí un objetivo ¿te preocupa algo más? no estoy bien te lo pruebo ¿te preocupa lo que pueda pasar tras la prueba? lo que pasará está claro te aceptarán como una de la tribu y yo seguiré siendo un paría al que rechazar Ross aunque la tribu me acepte no hay mucho que hacer esperalo y hablaremos de eso luego vale ¿alguna otra tarea? ¿quieres que haga algo más mientras estoy en el abrazo? puede que Grata la Rara no tenga comida podrías cazar una semana de carne para ella si tienes tiempo no me importaría si diera las gracias alguna vez Grata cumple la ley su silencio es honorable no un insulto si tú lo dices reuniré las piezas pero también le haré una visita a Karst Aloy ese hombre incumple la ley cada vez que te habla y me alegro de que lo haga quiero comprar una aturdidora y no hay nadie más que le venda a los parias pues entonces lleva munición esa arma te vendrá bien esta noche eso suena muy mal te veo en la puerta norte vale tenemos un nuevo recado Grata la Rara y tenemos que crear flechas ígneas necesitamos madera de risco lumbre de los galopadores y esquirlas de metal de las máquinas muy bien y supongo que esto está preparado aquí para que baje algo le preocupa de verdad si cree que puede abandonarlo se equivoca hombre yo creo que es eso ¿no? que el hombre ya se ha acostumbrado a estar con Donald hoy y y que si lo aceptan en la tribu pues evidentemente va a desaparecer quiera o no de cierto modo va a desaparecer ¿has descubierto hoguera? parece que he descubierto una hoguera joder en serio parece que he descubierto una hoguera cerrarla hasta aquí hasta aquí abajo descubro una hoguera acercándote a ella para desbloquear una nueva ubicación de viaje rápido parece que parece que puedo ir por allí a 600 pasos por aquí a 200 pasos está más cerca no sé cuál es el no sé qué objetivos son pero bueno voy a ir a este punto que está a 200 pasos y a ver qué me encuentro lo que pasa es que me voy a meter aquí muy a saco a reventar enemigos ¿no? me han hecho un tutorial y he matado apenas un galopador no sé si ahora me harán un poquito de tutorial por ahí creo que no me vendría mal vale hay unos vigías por aquí es otro vigía ahora es el momento de colarme por aquí atrás hay otro más creo que por aquí no vienen vale me he dejado hacer un ataque sigiloso porque se ha acercado mucho vale pues eso es por la habilidad que nos hemos puesto descubierto o era ahí delante hay una ese no se va a enterar ese que hay allí ¿no? y a ese está todos en amarillo parece que han encontrado el cadáver del otro vigía pero vamos que que allí os vais a quedar no, no no venís nada, no ven no ven ¿puedo subir? ah que vigías aquí un galopador también a ver sube vale hay un vigío ahí abajo me he puesto la habilidad de atacar desde arriba creo me he jugado bastante sube 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 que la he liado me lo he matado ahí en medio no sube 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 vale se ha rayado un poco ¿verdad? ojo un golpe desde el cielo vale ahora sí me he dejado hacerlo tío hey hey hostia es que casi me mata bueno pero bueno vale 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 ha muerto ha muerto eh ¿dónde vas? hay enrojo hostias un buen vestido ¿no? no 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 no